Muy buenas tardes, saludos cordiales. Mi nombre es Eligio Hernández, secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. Puerto Rico es una pequeña isla ubicada en el Caribe. Desde este lugar le damos la bienvenida a la actividad organizada por la Fraternidad Internacional de Jóvenes, específicamente Subcampamento Mundial en Línea, que se celebra del día 26 al 29 de julio en Corea del Sur y del 29 al 1 de agosto en América Latina. Esta fraternidad fue fundada por el pastor Dr. Oksok Park y actualmente la preside Montaig Park. Espero que esta jornada de conferencias, de talleres, de actividades artísticas, de talento sea una de mucho crecimiento. En la misma se van a llevar a cabo diferentes talleres dirigidas al crecimiento personal y el crecimiento también espiritual. Personas de diferentes países o sobre 50 países van a estar participando y se espera que en este primer campamento en línea, debido al COVID-19, sea uno exitoso. Las circunstancias actuales son distintas. No obstante, ninguna de ellas es un limitante a que nosotros podamos crecer. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque creemos en la juventud. Creemos que la limitación actual no puede ser o no va a definir su estado futuro. Que la escasez no es sinónimo de pobreza, sino aquella escasez de espíritu. Que nadie tome un poco tu juventud, sino que seas ejemplo en lo que haces, cómo lo haces y las metas que te establece. Les deseo que esta jornada de estos días sea de mucho crecimiento, sea de mucho compartir y que podamos reconocer que cada uno somos distintos, que nuestras culturas, aunque diferentes, nos llevan de igual manera a ser uno cuando pensamos en quiénes somos y cuál es la razón de vivir. Les deseo éxito en este campamento mundial y felicitaciones a todos los miembros de la Fraternidad Internacional de Jóvenes en este subcampamento mundial 2020.